Bala, 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 bala Maquiavelico Con Prince Ali Militere, manajama, sony Militere, manajama, sony Militere, manajama, sony Militere, manajama, sony Tu me dices Creer en el amor y ahora te fuiste ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? Si no apareces voy a morir solo y triste ¿Dónde no estás? ¿Dónde fuiste? ¿De rayos te metiste? Aparece ya Por favor ven ya Yo Vengo usted El amor y fui a buscarla Y serle sincero Que yo me enamoré y ahora no estás me muero Quiero Que usted sepa cómo cambió Que mi vida contigo soy muchísimo y soy cero Me muero Me muero Militere, manajama, sony Militere, manajama, sony Militere, manajama, sony Militere, manajama, sony Miina Lye in el amor y Miriz El amor y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!